Para este amor, amor, se necesita estar solo para dos Para este amor, amor, el día no depende de que salga el sol Para este amor Para este amor, amor, se necesita estar solo para dos Para este amor, amor, el día no depende de que salga el sol Para este amor, se necesita estar solo para dos Para este amor, se necesita hacerlo cada vez mejor Para este amor, amor, no importa lo que pase, somos tú y yo Así me gusta, amor, que me mires a los ojos Y sientas que algo loco está pasando en mí Así me gusta, amor, sin miedos ni ataduras Con fuerza, con fuerza, con ternura y con libertad Para este amor, amor, se necesita espacio solo para dos Para este amor, amor, el día no depende de que salga el sol Para este amor, no importa lo que pase, somos tú y yo Para este amor, se necesita hacerlo cada vez mejor Para este amor, solo tú y yo Para este amor, 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 se necesita hacerlo cada vez mejor De amor, de amor, de amor, de amor No importa lo que pase, solo tú y yo De amor No, Antonella, ¿no? Y tú también, ¿no? Es otro tema Si estás enamorado de Antonella, lo mejor que puedes hacer es alejarte ¿Pero qué te pasa? ¿Estás loco? Será mejor que te levantes de esa silla por tu propio medio Porque si no yo te voy a tirar por la ventana con silla y todo Espera un momento, hay algo que no sabes Con tu actitud, lo único que vas a conseguir es llevar a Antonella hacia la muerte ¿Pero qué estás diciendo? Que Antonella está enferma, estoy diciendo No te creo, no te lo creo Tiene cáncer Sí, Nicolás, Antonella tiene cáncer Y lo único que pienses en ti Y nadie más que en ti Tiene que tratarse Pero no lo hace porque tiene miedo a perderte Porque tratarse Significaría tal vez Correr Con el riesgo de no tener hijos Y eso es la angustia La angustia mucho No lo hace por tu culpa Y por tu culpa Se va a morir si sigue así ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Cómo es posible? Si Antonella es jovencísima Está llena de vida ¿Pero qué me estás diciendo? Es un caso excepcional, Nicolás Este tipo de cáncer Se da en mujeres que Han tenido muchos partos No es el caso de Antonella Le hice una biopsia Hay que operarla antes de seis meses No la puedo arriesgar más Bueno, pero se tiene que curar No sé, yo le puedo pagar Los mejores médicos No sé, la puedo llevar Ya sé que le puede pagar Los mejores médicos Yo soy médico y muy bueno Podría estar a su lado Sería su médico permanente Nicolás Yo no le pediría Los hijos que tal vez No me puede dar Pero contigo sí Quiere tener hijos Yo la puedo salvar Del cáncer Pero de la angustia De no poder darte esos hijos No La angustia la mataría Yo no Yo la quiero a ella A mí no me importa Pero ella quiere tener hijos contigo Y quiere tener muchos hijos La culpa la mataría, Nicolás Que Antonella es la mujer de mi vida, Gustavo Yo no voy a renunciar a ella Por culpa de unos hijos que no quiere tener Y menos ahora que sé que me ama Eso no es justo ¿Y qué? A ver, ¿y qué? Dios es justo ¿Acaso qué? Me pasé la vida rezando Y clamando por una justicia divina Porque así me lo enseñaron El año pasado Cuando mi hijo se moría Volví a rezar Después de mucho tiempo Volví a rezar Y volví a tener fe Fede se salvó Y sentí que Dios y yo Volvíamos a ser amigos ¿Y ahora qué hago, verdad? ¿Qué hago ahora con esa fe que tengo? ¿Qué hago? ¿Dónde me la meto? Porque no pienso hacer un concurso con ella Y si Antonella pelea Voy a pelear a su lado ¿Ella no quiere pelear? ¡No me importa! ¡Voy a obligar! Y cuando abrí la puerta Estaba ahí pegado ¿Por qué firma de calzonudo? Porque yo muchas veces le digo así Le digo que es un calzonudo Porque se deja manejar por su abuela A mi madrina A mi madrina le encanta Que los hombres que la rodean Sean calzonudos Con Nicolás no lo pudo conseguir demasiado Pero... Con Facundo Te hizo mucho daño la llegada de Nuria No Cuando le dije a mi madrina Que sentí algo especial por Facundo Se puso como loca Me dio miedo ¿Pero por qué? ¿Qué te dijo? ¿Qué me dijo? Se me erró la sangre La hiciste venir para alejarlo de mi verdad ¿Te diste cuenta de que empezaba a quererlo? No vuelvas a decir semejante disparate Es la verdad Bueno, ¡basta! Prefiero verlo muerto Antes de saber que te ha tocado un solo pelo Y no estoy exagerando, Paula, ¿eh? Prefiero verlo muerto Y no dijo nada más Pero me dio miedo, mucho miedo Estás enamorada de Facundo, ¿verdad? No lo sé No lo sé, no, no es claro lo que me pasa Te lo juro Lo quiero, pero no lo deseo No me puedo imaginar Haciendo el amor con él No tiene nada que ver eso Con lo que me pasó en Barcelona con mi amiga No sabía que ella era homosexual No tiene necesidad de explicarme nada No hace falta, Paula Con Facundo Lo que me pasa es No es claro, lo quiero Pero no lo deseo Eso es Me gusta estar con él Me gusta escucharlo Lo que dice y lo que no dice Porque Facundo es muy hermético Se calla muchas cosas Y sufre Sufre tanto Me conmueve Quisiera poder arrullarlo como un bebé Solo una madre que Que haya tenido un hijo Puede saber lo que es Lo que me pasa Quisiera protegerlo Pero no lo deseo ¿Quién me puede entender? Yo Te entiendo de verdad Y me duele mucho todo lo que te pasa El que El que sí me parece un hombre muy interesante Es un enamorado entorno ¿Cuál es el enamorado? Carlos Moricón ¿Don Carlos? Sin el don Para mí es Carlos Azecas Me parece un hombre tan interesante ¿Te pones celosa? Me encanta, tonta Y me encantaría mucho más Que se enamoraran Se casaran Y me dieran un ahijadito ¿No? Me encanta ¿No? ¡No! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Consuelo, ¿alguna vez estuve enamorada? Sí Una vez me casé porque... Porque tenía que hacerlo Porque mi familia lo había decidido Pero otra vez estuve enamorada Sí que lo estuve ¿Y cómo se hace para querer a alguien, no querer hacerle daño, no lastimarlo? Es esa muchacha que... Que vino a verlo un par de veces, ¿verdad? Sí Ella lo ama ¿Este cómo lo sabe? No sé Pero usted no la va a lastimar Usted No puede lastimar a nadie, señor Para este amor, amor Se necesita espacio solo para dos Para este amor Hola Hola ¿No te molestas si me siento ahí? Lamento mucho lo de ayer Te puse mal Todavía te voy ganando por mucho Yo lamento 20 años Te hice mucho daño Somos un caso, ¿no? Una pareja divorciada se encuentra y se pasa facturas pendientes Y nosotros somos todo al revés Sacamos nuestras culpas a flote por propia voluntad Sí Es lo mejor que tuvimos, ¿no? Nunca nos mentimos Lamento que mi madre te haya presionado para venir O sea, no conozco los detalles, pero... Imagino su mano negra en esto No, no, no fue así Yo vine porque quería venir Además me pagó el pasaje, claro Pero no te voy a mentir, Facundo Mi situación no está muy floreciente, ¿qué digamos? Pero nunca le hice caso a tu madre A mí no me manejó No, no está bien Claro que no le bastaba manejarme a mí, ¿no? ¿Por qué viniste? Bueno, una de las razones es por qué me quiero reconciliar con mi hijo Yo creo que la distancia no enfría el amor, pero desconecta Pienso que si uno no mira a los ojos a la persona que ama Todo es como que si se enfriara, ¿no? No hay secretos, no hay compañerismo, no hay caricias Y yo creo que todo eso alimenta el amor y... Y bueno, yo pienso así No, todo eso podría... Enfriar la comunicación, no el amor Ni el tiempo ni la distancia lo destruyen Te lo juro Decías que... Bueno, Nicolás era uno de los motivos de tu vuelta ¿Hay más? Sí, uno más ¿Puedo saber cuál es? Me da miedo decirlo, Facundo Porque en el fondo siempre sentí como si me hubiera dejado una pelea sin terminar Como si me bajé del ring en el penúltimo round Y no sé si me gustaría descubrir que me equivoqué Gracias por ver el video Yo voy a probarme El찰内 major No fue para la cuenta Ocho ¿Te harías ayudado jayas? Me voy a probarme